El equipo de operaciones de la Policía Judicial de Puerto Viejo ejecutó la operación Ares en horas de la madrugada en la provincia de Guayas y Pedro Carbo. Dentro del allanamiento se logró la detención de ocho ciudadanos requeridos por la ley. Esta organización operaba en las afueras de la provincia de Manaví, inclusive en sectores como los de Pedro Carbo, de la provincia de Guayas. Los aprendidos pertenecerían a una organización delictiva dedicada al asalto y robo a los ejes viales en la provincia de Manaví y Guayas. Procedían a amenazar con armas de fuego, insultos, inclusive con agresiones verbales y físicas a las personas que viajaban dentro de los transportes públicos. Carlos S. de 37 años de edad, si registra antecedentes. Ramón B. de 28 años, ecuatoriano, si registra antecedentes. Alberto P. de 37 años, si registra antecedentes. Juan A. de 21 años de edad. Ecuadoriano, no registra antecedentes. Johnny B. de 30 años de edad. Yerena G. de 45 años de edad. Hugo G. de 18 años de edad, si registra antecedentes. Jessica B. de 19 años de edad, si registra antecedentes. Siempre se fijen antes de salir del terminal que estén más atentos en las personas que abordan el bus y siempre recomendar a las compañías de transporte público que realicen el debido registro. Entre las evidencias encontradas consta una computadora, teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos de alta gama, los que se presumen que pertenecerían a las víctimas asaltadas. Hemos puesto órdenes de la autoridad competente para que se siga el procedimiento legal y no sean vulnerados los derechos de cada una de las personas. Desde Puerto Viejo, informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias!